Quiero ver un video que se alargo mientras como Miramos a No sé si miramos Video de MrBeast Creo que vamos a ver este mejor, pero esto no lo he visto Me comí la porción de pizza más grande del mundo, esto no lo he visto Vamos a ver mientras como, mientras como Mira estoy comiendo un tamal, un tamal Tienen tamales donde ustedes viven Estoy comiendo tamal, estoy comiendo tamal No te invito Literalmente tiene el record mundial por la mayor cantidad de records mundiales Este tipo está loco Y antes de comer 8.1 kilos de pizza Veamos cuánto pesamos Chris, Chandler y yo Sumados mis amigos y yo pesamos 243 kilos Así que se da pan comido ganarle a Joey Somos los malos Solo pesa 103.8 kilos ¿Qué? Soy un gran hombre Señor Joey, aquí está la rebanada más grande de pizza Ya tenía bastante hambre ¿Esto luce bien? Pesa más de 8 kilos ¿Será como comerte al bebé de Chris? Sí, voy a empezar Por... ¿Qué fue lo que dijiste? Y este es nuestro trozo de pizza amigos, es enorme Si me como la orilla voy a vomitar, él va a devorarse toda esa cosa Aquí hay dos trozos idénticos de pizza Y Chris, Chandler y yo intentaremos comer nuestro trozo Antes de que Joey se coma el suyo Mira mi tamal, mira mi tamal, mira mi tamal Pero como les dije, Joey es un monstruo, seguro lo vencería a 10 personas si así lo quisiera Incluso si nosotros nos llenáramos de pizza, seguro no podríamos ir tan rápido como él No No tendría sentido Estoy de acuerdo, si Quizás estén pensando No hay manera de que este hombre de aquí nos derrote a los 3 por su cuenta Pero este hombre no es cualquier hombre Joey Chestnot ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres bro? Literalmente es el mejor comedor del planeta entero Ya es momento de comenzar Aquí hay más ahí, aquí hay más ahí bro, pero no sé si te refieres a eso Aquí hay más ahí, aquí hay más ahí Muy bien, no podemos dejar que nos gane ¡Vamos a ver! ¿Qué hay que hacer? De acuerdo, él comenzó con un corte ¿Pero qué es lo que está haciendo? ¡Esto es lo más rápido que puedo ir! Literalmente nos ganará solo a los 3 Yo casi me acabo este Espera, ¿Acaso está doblando esa cosa? ¿Tienes eso? No No hay manera de ganarle ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No puede ser! No siento que estoy comiendo la alfombra ¿Pero qué hacen? Este ya no trajo un saco de maíz para preparar... Está comiendo más rápido de lo que esperaba Ve a darle una... ¡Oh! Vale, 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 vale Solo deténganlo No estás cortándolo lo suficiente No tienes suficiente... Este no sé dónde lo compraron No... No está haciéndome caso No sé si sabe que estoy aquí Se está devorando como un gran tiburón blanco Ya no quiero... Ya no quiero tragar la comida que tengo en la boca Es mucho más fácil comer un trozo, beber un sorbo y tragarla Sí, pero sabe tan mal No me había comido todo eso por eso Voy a vomitar por la cantidad de comida que traje ¿Cómo que se te quemaban el microondas, bro? ¿Cómo? Siendo honestos, no creí que fuera a decir eso Soy el referee, pero quiero sobornarte Si te doy estos diez mil, te detendrías por cinco minutos Necesito que me digas que estás oyendo lo que te digo No sé si me escuchas No es que exagere ¡Oh! Eso fue un no ¡Esa es la negación más feroz que he escuchado en mi vida! Llegó con ganas de patearnos el trasero y es justo lo que hará Entonces me llevaré esto antes de que lo devore Solo quiero que recuerden que son en total cuatro kilos de pizza Es como comer diez pizzas por tu cuenta No hay palabras que expresen lo lleno que estaba Todavía tienes muchas... Es que la pizza recalentada es muy fea, bro La pizza recalentada es muy fea, bro No sé cómo piensas lograrlo Uno creería que ser comedor competitivo es genial, pero es un asco Oigan, ya dejen de hablar y coman, miren a ese hombre, ya casi acaba Sí, creo que estoy sudando pizza Ni siquiera me gusta tanto la pizza siendo honesto Ni a mí No volveré a comer pizza después de... Esto me está haciendo enojar, no puedo comer pizza así, no es correcto No es posible, miren cuánto ha comido, le queda menos de un metro Su pizza es así de larga, todavía nos queda el doble de pizza que a él, no lo vamos a lograr Te unirás al equipo, ya somos cuatro Haz lo tuyo Amigo, te vas a sentir mal Chicos, hay que tomar un segundo aliento, alcancemoslo Solo le di tres mordidos, ni siquiera... Voy a comer junto al convenedor ¿Cómo que por eso compra el supermercado, bro? No tuve más opción que traer a otro ayudante No hay manera de que Joy le gane a cinco personas Tyler, ven acá Gracias, de hecho moría de hambre Tyler, haz lo que hace Joy Oye, Tyler, ¿te importaría no babear nuestra pizza? Tenemos que comer Estamos haciendo lo mejor que podemos Esqueroso, ¿no? Qué asqueroso, joder, qué asqueroso No va a dar haz por mí también No, no me da, no me da No me da, no me da Oye, Trek, dirige la cámara al costado de su estómago Antes era delgado Ahora tiene panza Hay muchos kilos metidos en su estómago ahora Literalmente está a punto de acabar He comido el 10% de lo que él comió Y hay lágrimas en mis ojos Estoy llorando de dolor Solo quiero irme a casa Iré a hacer popó No creo que regrese jamás Cris, ¿qué pasa por tu estómago en este momento? Pizza Agustín, ¿qué pasa? ¿qué pasa? No te viste uno de ahí, pero no soy también lo como ellos Amigo Edite que, edite que... Este es Jackson, amigo de Tyler Será de mi equipo Edite que, edite que, bro Nos trajo la velocidad que anhelábamos Literalmente todo estuvo en la boca de Tyler Lo estaba haciendo muy bien, bro Edite que, edite que Su estómago está por llenarse Hagamos esto en modo nitro Le puse chili a esto y me está picando la boca Me está picando la boca Me está picando bastante la boca Me está picando bastante la boca Me está picando bastante la boca Es muy bueno en esto Chicos, ya traje más refuerzos Adelante, dos, y... Ah, con una alerta, ah, vale, vale Ahora nosotros somos siete Juntos contra Joy Ya solo le queda un pedazo Si logramos vencerlo Les voy a dar cien mil dólares Porque ahorita vamos a darle al... 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 Genial, estuvo bien, estuvo bien, mira ya casi termino yo también mi comida, ya termine mi comida yo también, vale, estuvo bien, estuvo bien.